Con 353 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional contra el Secuestro, la llamada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Eleva desde 50 hasta 70 años de prisión la pena máxima que podría recibir un secuestrador. Con la nueva ley se crea un fondo para la atención de víctimas de este delito y establece que la sentencia a un plagiario debe incluir la reparación del daño a favor de quien haya sido privado de su libertad. Avalada meses atrás por el Senado, la norma será enviada al presidente Felipe Calderón para su promulgación. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Antisecuestro que endurecerá las penas contra los secuestradores y protegerá a las víctimas de ese delito. La comisión de este delito en México se ha incrementado, siendo altamente preocupante que en los últimos cinco años haya llegado a incrementarse hasta en un 317%. Los legisladores avalaron la creación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. A partir de ella, se establece una pena máxima de 70 años de cárcel para los secuestradores que asesinen a sus víctimas. 50 años en prisión si son miembros de alguna corporación policíaca o servidores públicos y si los plagiarios tienen alguna relación de parentesco o amistad con el secuestrado. Este tema provocó un intenso debate porque los cuatro diputados que votaron en contra del PRD y del PT alegaron que con la nueva norma se vulneran los derechos humanos de los delincuentes. Pero también los infractores tienen derechos fundamentales y creo que en esta ley se garantizan plenamente derechos de los ofendidos, de las víctimas, pero no así de los infractores. Aquí se ha hablado de la filosofía del derecho penal, pero el verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente, no es la sociedad. La ley antisecuestro, que ya había sido aprobada por el Senado de la República, fue impulsada principalmente por las organizaciones México SOS de Alejandro Martí y alto al secuestro de Isabel Miranda de Gualas. Después de esto se podría decir que este es uno de los parteaguas en donde el Congreso y la ciudadanía logran unirse, realmente nuestros representantes escucharnos como ciudadanos. La nueva ley antisecuestro establece también la creación de un fondo de atención a víctimas con el que se pretende ayudar a quienes han sufrido un secuestro con atención física y psicológica, así como a sus familias. Con imágenes de Luisa Cévez, Imelda García, Efecto TV. Y para hablarnos de esta recién aprobada ley, me acompaña en el estudio de Efecto TV, Oscar Arce, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, vicecoordinador jurídico justamente de esta agrupación política. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y pues obviamente surgen muchas preguntas, la primera de ellas es entender las dimensiones. Realmente, pues por primera vez en mucho tiempo podríamos hablar de que un esfuerzo civil más el esfuerzo del legislativo, pues da un fruto aclamado. Sí, es muy importante lo que comentas, porque la sociedad civil, principalmente encabezada por la señora Wallace, el señor Martí y muchos juristas, abogados que se pusieron a trabajar en torno a propuestas que nos hicieron a la vez, hacer un compendio y llegar a esta figura que estaba prevista en la reforma del 2008 como una ley que teníamos nosotros que promulgar, que sacar. Este es un reclamo a la sociedad y el día de hoy es un gran triunfo no solamente de los órganos legislativos del país, sino también de la sociedad para atacar un flagelo que es de los más delicados que existen en este mundo. Claro, ahora, esta ley contempla alcances federales. Me explicará usted un momento que hay varios puntos destacables y uno de ellos es que puede intervenir la federación. Ya no se diluye entre los estados, la injerencia, los alcances, ya es federal. Efectivamente, Mario. Primeramente, la gente debe de saber de que había estados que, por ejemplo, el secuestro exprés no lo contemplaban y otros sí. Muchos tipos penales, muchas penalidades diversas. En el caso de los policías, algunos los sancionaban diferente, otros no. Una ley general lo que tiene para la gente que nos esté viendo es que fija el mínimo tope que deben de tener los estados para actualizar todos sus tipos penales. Y a partir de ahí le pueden agregar, pero no puede ser menos que eso. Y ahora la federación puede intervenir en los casos de secuestro, principalmente en tema de delincuencia organizada y los estados en su parte. Con eso ya tenemos autorizados a los dos entes para que actúen en conjunto. Y un caso muy sonado que nos llevó también a esta cuestión de la ley general fue el de la señora Wallace, que los secuestran en un estado, piden el rescate en otro, los andan persiguiendo en otro. Y ciertamente la ley dice que el conflicto jurisdiccional es en el lugar donde se cometió, pero después los procuradores no se querían hacer cargo del resto de las investigaciones. Ahora la Procuraduría General de la República será la que esos casos los llevará dentro de su seno. Por supuesto. Y aparte es un trabajo que tiene muchos alcances en materia civil incluso porque permite la participación de alguna forma de los afectados para incluir pruebas en los expedientes y demás al mismo tiempo que el Ministerio Público hace su labor. Así es. Independientemente de eso la gente debe saber que el día de hoy no solamente se pueden intervenir por obligación los que se dedican a la materia de comunicación por una orden, intervenir llamadas telefónicas. También hay un fondo para víctimas que es una parte de la sociedad civil que lo tiene muy presente, ese daño moral, físico que se le causa a la gente. Ahora el Estado va a poder reparar una parte de ese daño moral y también que es imprescriptible. Ahora sí, el mensaje para los secuestradores es el día que te detengan, pasen 10, 15 o 20 años, te van a procesar y no va a haber prescripción en el delito, que fue un tema del debate precisamente que ahorita estabas tú pasando. Sí, sí, es algo que delicado, sobre todo porque se convierte también en un cargo para el erario, entre comillas, estas penas porque hay que darle manutención y atención a los presos. Hay que darle manutención y atención, pero también es un mensaje para ellos. Hay mucha gente dolida en este sentido, los policías saben que van a tener penas muy grandes. Ahora si alguien participa en un secuestro, no importa que no seas el que guarda, el que lleva, el que sube, el que secuestra. Si tú te ofreces para llevar el dinero, para transportar un objeto, para llevar comida, etcétera, tendrás penas grandes, pero también tienes incentivos si en un periodo de 3 o 10 días tú desistas del secuestro, si no le causas daños a la víctima y si de alguna manera tú te arrepientes, hay unas penalidades menores para incentivar que también exista el arrepentimiento. Eso es algo que no se contemplaba, no era tan laxa. Eso es algo que no se contemplaba en la legislación, ahora en la ley general se contempla y por supuesto pues es un gran avance en todos estos sentidos y que tengamos muy claro todos los tipos que puedan existir están en esta ley general. Finalmente diputado, no, las expectativas seguramente son muy grandes, ¿hasta dónde realmente los ciudadanos debemos esperar que esto funcione? Ya está la legislación que es lo que a ustedes les tocaba, ahora toca pues que se cumpla. Sí, dentro de los próximos 90 días después de publicada se podrá echar a andar. El derecho es una ciencia que no es exacta, tenemos que echar a andar esta ley ante secuestros, ver todo lo positivo, los ayuntamientos tienen que llevar un registro, también están involucrados por ejemplo y ver en qué partes se encuentran huecos principalmente por abogados o por gente que litiga para perfeccionarla. Pero de que es un gran avance para la sociedad, es un gran instrumento para la administración de justicia, sin duda calificado por expertos de derecho y por sociedad civil y por supuesto por el legislativo, lo es. Pues seguramente a nombre de mucha gente le tenemos que dar las gracias por este trabajo que han hecho y desde luego pues el reconocimiento al esfuerzo, ojalá que no nos quedemos cortos, ojalá que el camino que venga realmente nos ayude a recobrar confianza, recobrar tranquilidad, seguridad y por supuesto pues será un mérito para esta legislación. Así es, por último te diré que la gente que nos esté viendo sepan que este es un gran esfuerzo de la sociedad civil, lo encabezaron de que se pueden construir nuevas normas a partir de que un ciudadano se decida a cambiar las cosas, que eso es muy importante, el ejemplo lo vuelvo a repetir, de la señora Martí, perdón, del señor Martí, de la señora Wallace, es muy muy directo en la conformación de esta ley, así es que le pedimos a la gente que se anime a expresarse y a llevar esto hasta una ley como lo hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, diputado Oscar Arce, vicecoordinador jurídico por Acción Nacional. Gracias, buenas noches.